Buenos días, estamos con Consuelo Marín que viene desde Pereira y le vamos dando la pente con la empresa de Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, yo soy Guadalupe. ¿Estamos listos Consuelo? Dígame que sí, déjame la cámara un momentico, yo voy a chequear que todo esté en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y ayudarte con tu peso un poquitito ahí. Diez, once y dos, listo Consuelo. Aquí tenemos el estadio de fútbol, el colegio son esos cuatro edificios largos, el polideportivo, el patinador, y el cementerio de las dos antenas, ahí queda el cementerio. Es chiquitico. Es un pueblo muy pequeño, entonces, la verdad, después de que uno despega, la perspectiva cambia mucho, ¿cierto? Es donde va, eh, de acá. Nadine ha visto. Pensar que uno vuelve y se conoce, me da. Eh, Mateo Rizo, a la derecha de la antena, abajo de la corredora, también no puedo autorizar. Se la llama a la caja. Maíz, piña y naranja. Todo eso es maíz, piña y naranja, aquí tenemos café, aquí tenemos naranja, aquí tenemos fruta, aquí tenemos acá, donde está la hórmula amarilla, donde están los clásicos, el pimentón y habichuelas. Como puede ver, muchas cosas tenemos acá, ¿cierto? Una variedad, sí. Muchísimas. ¿Qué tal, Gonzalo? cockpit y Sí. Sí. ¿Qué tal, Gonzalo? Sí. Sí. ¿Re紹介анере hacer aquí dretotado? Sí. ¿Cuál es la quinta? No se vaya a estresar por esos consuelos. Que no hay ningún problema. Pues no se que iba a hacer y a moverlo así. No, no lo iba a mover, le iba a mostrar. Vean. La palma nos lo vamos a manejar. Ambas manos arriba y vamos recto. Quiero girar a la izquierda, hago esto, miren. Eso es lo que yo estaba haciendo. Ahora hágalo con la mano derecha. Jalilo más, soltécalo así y soltécalo. Mírense al frente. Mírense al frente. Es así de fácil. Mírense al frente. 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 Mírense al frente.